Hola, te habla de Anilipadilla. En el hermoso día de hoy, Dios tiene un hermoso y poderoso mensaje para ti. Y he sacado del libro de hoy, Dios quiere que sepas que eres hermosa y dice lo siguiente, hermosa para Él. Él te escogió para sí mismo. A sí mismo nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y eso está en Efesios 1.4. No eres una creación al azar, y tu redención no fue una coincidencia. Tu nacimiento y tu redención fueron planeados. Dios te escogió. Eres elegida y es un cumplido. Significa que eres valiosa. Ante los ojos de Cristo eres encantadora y valorada. Permite que la emoción de saber solo te sobrecoja hoy y se propague a los que te rodean. Se lucen las tinieblas. Dios te hizo única y te hizo con un propósito. Recuerda que para perseverar y cumplir el propósito de Dios, tenemos que caminar en obediencia con el Evangelio. Cuídate y que Dios te bendiga mucho. Bye, bye.